Buenas noches a todos ustedes, buenas noches a los chicos que me acompañan, a Balaguer, a Muñoz, Jonathan, Los Medios, Canal 6. Gracias por haber venido. Era para mostrarles el final de una obra que se inició más o menos en el 2014, sí, 2014. Fue, como me dijo Oscar, un día lo prometido es deuda, nos faltaba iluminar la parte sur del cementerio, se iluminó la parte central y la parte norte y ahora nos tocó iluminar esta parte que era la más difícil, la que traía más problemas a la municipalidad. Le agradezco a Balaguer, a Muñoz, nos han dado luz a estas dos torres y estamos observando que han direccionado muy bien los reflectores y con estas dos columnas, con ocho reflectores de 400, nos alcanza perfectamente para ver toda esta parte sur que era la más vulnerable, vendríamos a decir al vandalismo. Así que muy agradecido por todos, queríamos mostrar, porque lo prometido es deuda, como me dijo Oscar, y bueno, hemos llegado al final de la obra iluminaria.